¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Primera Clase. Primera Clase. Primera Clase. El es el alma de novencia, no vuelves a la iglesia, no se atendía. El ordenado en que se le abrió, son tus palomas, tus pasillos, guanatara, guanatara, vuelves a cura tierra humada. ¡Dérenlo bonito mi piacho! ¡Bienven! 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 Pero voy a decirte una cosa Tú que conservas a Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma más mexicana Tú que conservas a Guadalajara 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 ¡Sí, señores! ¡El aplauso muy bonito que se escuche, familia! Para Jacqueline, muchísimo cariño de parte de Claudia y César Este bonito detalle, el aplauso para Claudia y César Sus amigos por siempre, sí, señor De sus amigos de verdad, sí, señor Mucho amor Vámonos, vamos a cantarles el cumpleaños Y las palmitas, espero que se escuche bien fuerte Para Jacqueline Arriba las palmas, no se escuchan Arriba las palmas, por cheques de Surfing Que los cumplas felices Que nos quiera cumplir, que lo siga cumpliendo hasta el año cien mil Hoy es un día bonito, te lo vengo a celebrar Todos tus amigos te venimos a cantar Que se prenda la fiesta, yo te quiero ver feliz Y que Dios te bendiga y que seas muy feliz Y que Dios te bendiga y que seas muy feliz Y vamos a cantar y vamos a reír Porque esta es tu fiesta, que Dios te bendiga y que seas feliz Y vamos a cantar y vamos a reír Porque esta es tu fiesta, que Dios te bendiga y que seas feliz ¡Feliz! 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 Estoy nadando y a pesar de los besos Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos quita Ay, 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 ay Que conmigo es esta vida Y aunque no se para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con acordiente y tequila Que ese aplauso bien fuerte para la vida Que es linda, sí señor Para Me gusta escuchar la voz de una guitarra Me encanta la que la vida que se fue Sentir el razo de la madrida Llegarme las miradas De tu hermoso amanecer ¿Qué sé? ¿Qué sé? Sé que el tiempo lleva prisa A borrarme de la pista Pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Y aunque a veces estoy ratando Y a pesar de los besos Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos quita Ay, ay, ay Ay, ay, ay Qué bonita es esta vida Y aunque no se para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con acordiente y tequila Ay, 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 ay Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque a veces estoy ratando Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Aunque a veces estoy ratando Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no se para siempre Si la vivo con mi gente Qué bonita hasta la muerte Y de ver Con acordiente y tequila Ay, ay, ay Sí, sí, bonitos aplausos Mañanitas Mañanitas Pero vamos con algo bien especial Me dicen que Aida Está de cumpleaños también Ay, sí Vámonos Vámonos con algo para ella Con muchísimo amor Hoy por ser Día de tu santo Te venimos a cantar ¿Vámonos con algo para ella? ¿Vámonos con algo para ella? Qué linda está la mañana Veniendo a saldarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú nos hiciste Tu nación Todas las flores Y en la vida De tu tis Cantan Todos mis señores Ya vienes Vámonos con algo para ella Ya la luz Ya la luz del día nos dio Levántate De mañana Mira que ya amaneció Ese aplauso había morido De los cielos Sí, señor Muy bonito Para nuestros cumpleaños Apague la luz Y porque va sin luz Esta nochecita Con seguridad En la oscuridad Se oyen más bonitas En este caso Te felicitamos En este tu día De los cielos Desde toda la noche Viva la alegría Demos un abrazo Feliz Demos un abrazo Por el mar Que la noche Sea para ti Para nuestros cumpleaños Si nadie quiere beber Y clasín Nadie quiere tomar Y saca las botellas A ver Lo que nos vas a evitar Y son algo bonito Mariachi Ya aprenda la luz Ya aprenda la luz Ya queremos verte Seguir tan feliz Seguir tan feliz Con tu buena suerte Hoy en la mañana Trajimos flores De las más bonitas Ahora basta Y salgo una casa Como las nochecitas Demos un abrazo Feliz Demos un abrazo Hoy para que la noche Sea para ti Para nuestros cumpleaños Si nadie quiere beber Y casi nadie quiere Tomar esta cada noche Y a saber Que no te nos vas a invitar Por el que me vas a cobrar Por favor un caballero Que me la salga a bailar ¿Dónde están los caballeros? Por favor A ver eso sí Anímese 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 Y el otro caballero Sáquenla a bailar Ah bueno eso sí Una corra de champán Te vinimos a brindar Los amigos y parientes Hoy cumples un año más Te vinimos a cantar La canción del café verde Que los brazos del sol Te vinimos a cantar Que la vida siempre te sonrían Son los años que vas a cumplir Y es que la rigen los años de vida Y es que la rigen los años de vida Y es que la rigen los años de vida Cuando estén reciclando las doce Piense a ver Si salen La rigen los dos mantes Aquí les grita Hayros 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 Y sabe que el trato de los amigos de su corazón me dijo ¡Ay, bus! ¡Chia, que lindo! ¡Chia, que lindo! ¡Chia, que lindo! ¡Es el nombre del que yo chico! Y ahora sí Ahora sí Nos vamos a ver ese pateo La familia nos acompaña con las palmitas Pero por lo que se escuché ¡Palma, palma, palma, palma! ¡Un, dos, tres! ¡Vaya, chín! ¡Primera clase! ¡Vaya, chín! ¡Primera clase! ¡El baile del perro! ¡El baile del perro! ¡Y lo baile! ¡Y lo baile! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡El baile del perro! ¡Oy, me lo baile! ¡Y lo baile! ¡Y lo baile! ¡Oh, oh, oh, oh! Y ahora sí, ya que lindo Véjase por acá Se la voy a robar un momentito Véjase por acá mi reina Vamos a hacer una cosa Vamos a llamar a cuatro chicas más Que te acompañen a bailar La otra compañera es la primera Eso, acá María Fernanda, ¿dónde está? Véjase por acá, con el favor María Fernanda, ¿vienes? Claudia también y mi fémora ¡Vámonos! Véjase por acá, Claudia María Fernanda y Claudia Véjase por acá, que me falta una Véjase por acá ¿Listo? Véjase para acá, Claudia Véjase, nos acompañan Venga, salga Cada una en la parte de atrás Dios, mariachi, por favor ¡Vámonos! ¡Vámonos! Con el que quieras bailar Si quieres allá O si quieres a este lado ¿Qué pasó? Solo faltaba una Una ya Una ya Véjase para acá, reina Aquí atrasito ¿Cómo le ensayamos? Agárrele la cinturita a su mariachi ¡Pum! 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 ¡Tres, cuatro! Y con él Se prendió la fiesta Y esta noche va a venir Porque voy a ser Porque soy el que Que soy su carpintor Que soy su carpintor ¡Soy! Vuelta para el frente Porque no están bailando Allá atrás De frente con su mariachi Manitos en la cintura Y bailando ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Un, dos, tres! ¡Mariachi! ¡El baile del perro! ¡Que lo baile de la... ¡Que lo baile de la... ¡Que lo baile de la... ¡Hum, hum, 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 hum! ¡El baile del perro! ¡Oy! ¡Que lo baile de la... ¡Que lo baile de la... ¡Que lo baile de la... ¡Hum, hum, 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 hum! En mis días y mis noches Yo durmo y despierto Y en mis sueños Te contemplo Y te digo ¡Uy, mamacita! En mis días y mis noches Yo durmo y despierto Y en mis sueños Te contemplo Y te digo ¡Gózalo, gózalo, reina! ¡Ay! ¿Cómo dice bien, Jorge? ¡Chiaquelín! ¡Chiaquelín! ¡Muy bien! ¡Sí, sí, 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 señor! ¡Eso aplauso! ¡Bien! Pero bien bonito Para las reinas del baile ¡Muy bien! ¡Eso aplauso, familia! Con mucho amor Hasta este momento Nuestro show Pero antes ¡Yaquelín! 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 Un detallito Para que te acuerdes siempre De este momento Y también Una canción más De Ñapita Nos habían dicho Nos habían dicho La Viquina ¿Quieres eso? ¿Quieres otra? ¡Yaquín! La Viquina O otra Lo que tú quieras escuchar Para despedirnos ¿Cuál sería? ¿La Viquina? Listo ¡Vámonos! ¡Mujeres divinas! ¿Seguro? ¡Vámonos muchachones! Para todas estas mujeres divinas Hermosas De esta noche ¡Júrele bonito! Hablando de mujeres Y traiciones Se fueron consumiendo En las baterías Pidieron que cantaran Mis canciones Y chocan con estos En contra de ellas De pronto Que se acerco En cada cielo Su pelo Ya pintaba Algunas ganas Me dijo Le suplico Con pen Dejame En mi presencia De las dos Le dije Que no soy Sin pedente Hablamos De lo mal Que nos pagaron Y que siempre Opinaba diferente Sería porque jamás Lo traicionaron Lo traicionaba De esa raza De esa raza De su vida De la paz 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 Y si pudiéramos Morir en las cantinas Y nunca lo verían tus compiladas Mujeres tan divinas No quiero a tu camino que adorarás Mujeres tan divinas No quiero a tu camino Que se escuchen todos los hombres pero bien fuerte Mujeres tan divinas Un aplauso muy bonito Mil mil gracias por la invitación También seguimos en redes sociales como María Chico Venir Primera clase que sigan la rumba Y hasta la próxima oportunidad Muchas gracias Hola amigos ¿Cómo están? Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como María Chico Venir Primera clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram como María Chico Venir Primera clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Jovenil Primera clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Música 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 Música